La calle de la desilusión Es gris y soñolienta, por la vereda del desamor Solo se anda de vuelta, la calle de la desilusión Sin luz en las ventanas, es más un lombro en un callejón Sin ayer ni mañana En calle de la desilusión, más temprano que tarde Mueran de lluvia y de decepción, los amores cobarde La calle de la desilusión, tiene un solo sentido Balcones sin flores de estación, y palomas sin vida Tal vez ser feliz no sea quimera Tal vez va a entibiar el corazón Camino mirando la otra acera Por si de ese lado alumbra el sol Tal vez ser feliz no sea quimera Tal vez va a entibiar el corazón Camino mirando la otra acera Por si de ese lado alumbra el sol En calle de la desilusión No hay guitarras que trinen No hay caminante que sirve un son Ni poemas que rime En calle de la desilusión En calle de la desilusión Con su luz mortecina Apaga el fuego ya la pasión La convierte en rutina En calle de la desilusión En calle de la desilusión En calle de la desilusión Por si de ese lado alumbra el sol En calle de la desilusión En calle de la desilusión En calle de la desilusión Tal vez el feliz no se alquimera, tal vez va a entibiar el corazón Camino mirando la otra será posible ese lado en un plazón Tal vez el feliz no se alquimera, tal vez va a entibiar el corazón Camino mirando la otra será posible ese lado en un plazón Tal vez el feliz no se alquimera, tal vez va a entibiar el corazón Camino mirando la otra será posible ese lado en un plazón Camino mirando la otra será posible ese lado en un plazo Bueno, la música popular lo que nosotros hacemos es un destilado que viene destilando gota a gota desde hace siglos Y casi siempre en el pasado ligado al trabajo de la tierra A lo que eran los ritmos de las cosechas, los ritmos de las siembras Los ritmos, en fin, de la vida ligada a las estaciones del año Y poco a poco el progreso ha ido anulando ya la calefacción en el invierno El aire acondicionado al verano, el hecho de que la gente ya no vive en el campo Sino que vive en ciudades y va a trabajar al campo Ha ido cambiando también las raíces de lo que es la relación ritual con la música Pero tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos Y todavía localidades como Peumo y como otras partes de Chile Siguen ligados de alguna manera aún cuando el campesino ya es extraño Ahora está el trabajador agrícola o los temporeros Pero siempre los tiempos y la forma del trabajo han sido ligados ya No a las necesidades de la gente sino a las necesidades del mercado Entonces es importante que nosotros siempre sepamos de dónde somos Dónde tenemos nuestras raíces para crecer hacia algún lado Para saber que en una dirección están las raíces y en otra dirección el universo Víctor Jara Víctor Jara nos enseñó lo alto que puede crecer Un árbol que tiene bien plantadas sus raíces en el suelo Y él incorporó a su origen campesino Su madre era una cantora popular Su padre era un trabajador, un campesino analfabeto Y él venía de esa tierra Pero él quería y aspiraba como todos los más poetas al universo Y él lo supo hacer Y un poquito nos enseñó a nosotros también cómo seguir haciendo ¡Gracias! 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 Másquita Porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte Correle, correle, córrela, corre por aquí por allá Correle, correle, córrela, córrele a quien te van a matar Correle, correle, córrela, córrele a quien te van a matar Correle, correle, córrela Correle, correle, córrela, córrela, córrela Día야 em sólha, córrela, lo que era Correle, correle, córrela, córrela,자는 saiba Correle, correle, córrela, córrela, cholela Chờle, correle, córrela, 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 yok hi venture ¡Gracias! 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 Ven mi amor en la tarde de las nieves Y siéntate conmigo a ver el viento Aunque no estés mi solo pensamiento Es ver contigo el viento Que va y viene Tú no te vas porque mi amor te tiene Yo no me iré pues junto a ti me siento Más vida de tu sangre, más tu aliento Más luz del corazón que me sostiene Tú no te irás mi amor aunque lo quieras No te irás mi amor Y si te fueras ahuyéndote mi amor Jamás te irías Es tuya mi canción en ella estoy Y en ese viento que va y viene voy Y en ese viento siempre me verías Música Tú no te irás mi amor aunque lo quieras No te irás mi amor Y si te fueras ahuyéndote mi amor Jamás te irías Es tuya mi canción en ella estoy Y en ese viento que va y viene voy Y en ese viento siempre me verías Tú no te irás mi amor aunque lo quieras No te irás mi amor Y si te fueras ahuyéndote mi amor Jamás te irías Es tuya mi canción en ella estoy Y en ese viento que va y viene voy Y en ese viento siempre me verías Y en esos vientos siempre me verás Y en ese viento siempre me verás Si en Malaga tú naciste, pero a ti te conocí Pero a ti te conocí Si en Malaga tú naciste Si en Malaga tú naciste Pero a ti te conocí Pero a ti te conocí Si en Malaga tú naciste Recuerdo malas que dijiste Que tú me amabas a mí Ya no vivo solo y triste Me enamoraba de ti Malaya aquí en medio a mí Tanto amor para quererte Tanto amor para quererte Malaya aquí en medio a mí Malaya aquí en medio a mí Tanto amor para quererte Tanto amor para quererte Malaya aquí en medio a mí Y ahora tengo que sufrir El amarte y no tenerte El amarte y no tenerte Compadecente de mí Ya dejé aquellos caminos Que anduve de amor enfermo Que anduve de amor enfermo Ya dejé aquellos caminos Ya dejé aquellos caminos Que tuve de amor enfermo Lo que tuve de amor enfermo, ya dejé aquello camino Siento nuevo pesadito, pero si te dio me acuerdo Pero si te dio me acuerdo, el tiempo en que nos quisimos El tiempo en que nos quisimos, es imposible volver Es imposible volver al tiempo en que nos quisimos Con cartas y brazos rompidos, mala de ella ni que hacer Mala de ella ni que hacer, como el peoso que nos dimos Gracias 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 Bueno, decía Decía, decía Nante que todos crecemos sobre un terreno que alguien antes de nosotros fertilizó y sembró Nosotros, nosotros tuvimos la suerte de crecer sobre el terreno que había fertilizado y sembrado gente muy importante, gente muy sensible, gente que nos cambió la manera de ver Chile y nos cambió la manera de ver América Latina. Fue Violeta Parra la primera que empezó a traer a Chile música de Venezuela, música de Colombia. Música de Bolivia, música de Bolivia, y ya teníamos antes de Bolivia, y ya teníamos antes de Bolivia, y ya teníamos antes una gran influencia de la música argentina, con Atahualpa, Yupanqui y tantos otros sobre los cuales hemos caminado. Bueno, este es un tema bastante típico de esos años en que la música la hizo Isabel Parra sobre un texto de Violeta Parra, y el arreglo de las voces pertenece al gran maestro iquiqueño Luis Adlis. Aplausos. 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 Me deja sin su plumaje, sabiendo que va a llorar, sabiendo que va a llorar El amor que yo más quiero, tiene dura la razón Me priva su fina sombra, bajo los rayos del sol, bajo los rayos del sol El río que yo más quiero, no se quiere detener, con el ruido de sus aguas No escucha que tengo sed, no escucha que tengo sed El cielo que yo más quiero, se ha comenzado a nublar Mis ojos de nada sirven, los mata la oscuridad Sin abrigo, sin la sombra, sin el agua, sin la luz Solo falta que un cuchillo, me brinde de la salud Me brinde de la salud La ley 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 La y la y la y la y la y la 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 y la y la y la lie Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hoy día queremos agradecer vuestra presencia y decirles que de verdad estamos muy, pero muy agradecidos de que ustedes están en Peuvo. ¿Qué les conseguimos y perseguimos persistentemente la democracia? Земitas, el PAV, fue de hacernos Dumas se en mí, pero ¿sabadas? L todo a Pardo casi la Católica? El imprupом проводimos. Yo apoyo más, pero lo acaso es Peadura Mono Channel. campus. De la amounta que sí nos volvemos a questions, votos y neg Bourget de la Ciudad folk. da la gente Biraタama que es el canal a emitir un motor de Dios, seiende muy Historia de 50 años, vivida en música, en arte y talento. Inti Illimani. Muchas gracias. ¿Tiene reina esta fiesta o no? ¿En la palta reina? Bueno, ¿saben qué? En el periodo en que estábamos exilados en Italia, si una cosa se echaba de menos, se echaba de menos todo en realidad, pero se echaban de menos las paltas. Y ahora Chile exporta paltas a todo el mundo, pero en ese tiempo era difícil. En Italia no sabían lo que era una palta, no comían palta. Y una vez en la verdulería frente a mi casa, entré a comprar y había una palta, yo no podía creerlo. Y pregunté de dónde había salido. No, lo trajeron, es un fruto del norte de África, no sé, pero lo trajeron y lo dejaron ahí por si acaso. Yo le dije, ¿cuánto cuesta? Costaba una barbaridad, no sé, costaba como cinco lucas la palta. Entonces, pero yo tenía tanta gana de comer palta que me la compré. La desilusión fue grande porque la palta era de sabría, medio vaguada y todo. El problema es que con el entusiasmo que le mostré a la señora a la verdulería, toda la semana me tenía palta. Así coluca el ejemplar. Bueno, la palta hace parte de la identidad nacional y la música también. Así que vamos a despedirnos con esta canción, dejando nuestro corazón verde, nuestro corazón verde y con un cuesco al medio para ustedes. ¡Gracias! 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 Sobre el manto de la noche está la luna chispeando Sobre el manto de la noche está la luna chispeando Así brilló fulgurando para establecer un fuego Libertad para los negros, cadena para el negrero San Marantón, San Marantón ¿Qué tienes tú? Que no te engañó San Marantón, San Marantón ¿Qué tienes tú? Que no te engañó Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa Para dejar de hacer dos hijos con un cocheo Ponga atención mi compadre que de nuevo llegué San Marantón, San Marantón ¿Qué tienes tú? Que no te engañó San Marantón, San Marantón ¿Qué tienes tú? Que no te engañó San Marantón Gracias por ver el video La gente dice que pena que tenga la piel oscura La gente dice que pena que tenga la piel oscura Como si fuera basura que se arroba el patimento No saben que eres contento entre mi raza madura San Baranto, San Baranto ¿Qué tienes tú? Que no tenga yo San Baranto, San Baranto ¿Qué tienes tú? Que no tenga yo Hoy día alzamos la voz como una sola memoria Hoy día alzamos la voz como una sola memoria Desde allá hay muchos tan gordos de Brasil a Mozambique Ya no hay nadie que replique Somos una misma historia San Baranto, San Baranto ¿Qué tienes tú? Que no tenga yo San Baranto San Baranto ¿Qué tienes tú? Que no tenga yo San Baranto San Baranto ¿Qué tienes tú? Que no tenga yo San Baranto San Baranto Que el conocimiento de Peumo sea grande Para Inti y Gimani Que se llevan no solo la cruz Sino que también la cara de los aplausos Del cariño y del amor de todos los pueblos Para Inti y Gimani El Expo Peumo La fiesta de la falta Bueno, don Jorge Coulon Importante espectáculo acá en Peumo Artistazo Van a cumplir 50 años Por ahí me contaba el 2017 Bueno, don Jorge, ¿qué le parece este escenario? Con alto frío terminan, cierran acá en la parte de esta noche Sí, bueno, bien audaz de parte de usted hacer una fiesta en pleno invierno Pero me parece una fiesta preciosa Muy bonito y creo que es importante que hagamos todo lo posible Por mantener esta tradición Esta conexión que tiene esta región con la tierra Con la agricultura Con los tiempos de las cosechas y los sembríos Mucha gente campesina en este país de Cachapuena Específicamente en Peumo Bueno, van a cumplir 50 años Ya los Javier ya los cumplieron Nacen por allá los 60 ustedes Sí, bueno, nosotros el 67, claro Este año son 47 años En 3 años más nos toca celebrar El año próximo le toca a Quilapayún 50 años Bueno, hablemos un poco de nuestro país Porque hay muchos que han querido poco, diría Querían matar a este Chile, querido Pero ustedes la vivieron afuera Antes de llegar al golpe militar Ustedes estuvieron afuera Sí, bueno, nosotros habíamos salido a una gira Poquito antes del golpe Y las circunstancias nos obligaron al exilio, digamos Nos retiraron los pasaportes Se nos prohibió volver a Chile Y vivimos 15 años La gira que tenía que durar 3 meses duró 15 años al final Italia Importante país para ustedes Muy importante Nosotros por casualidad Estábamos en Italia cuando fue el golpe Estábamos en Roma precisamente Más precisamente en la Basílica de San Pedro Cuando supimos del golpe en Chile Y la semana que teníamos que estar en Italia Claro, se prolongó Nosotros seguimos nuestra gira Pero después volvimos a Italia Y nos establecimos ahí en Roma Por todo el periodo del exilio Bolivia Bueno, Bolivia tiene para nosotros Importancia súper grande Porque nuestro grupo Nació tocando música De los Andes Y recibió su nombre un 6 de agosto Con motivo de la fiesta nacional de Bolivia Nos contrataron para cantar en una recepción Con motivo del 6 de agosto en Santiago Y éramos el único grupo que tocaba música boliviana en Santiago Inti, Illimani Inti, Illimani Inti, el sol, el dios sol Y Illimani es una montaña majestuosa Que está sobre la paz Que la leyenda dice que es un cóndor Que se transforma en montaña La música de ustedes Todos grandes músicos Importantísimo también Recabar la historia de ustedes Que la hacen La guían a la percusión La guían también a la guitarra Al charango Muchos temas también Ustedes lo hacen a través de Víctor Jara La Violeta Parra En fin, Isabel Bueno, ellos son Ellos son de alguna manera Los referentes Con los cuales nos conocimos Violeta no la conocí yo Personalmente Pero sí con Víctor Trabajamos mucho Hicimos tres discos De sus discos con él Y hace parte De nuestra música Y de alguna manera Es justo que nosotros Sigamos cantando sus canciones Porque como nos dijo Pete Seeger Mientras cantemos sus canciones Él va a seguir vivo Así es pues La memoria Se puede olvidar Pero la historia nunca Bueno, yo creo que Que es importante Hay varias detalles Y yo creo que es importante La memoria Creo que no hay que quedar Parado en la nostalgia Que es otro sentimiento Muy respetable Pero la memoria Es la que te permite Construir futuro La nostalgia Te vuelve mucho Hacia el pasado ¿Cómo lo hace Los años 80 Están ya 34 años atrás? Pero para nosotros Mira, para mí personalmente El grupo Ha tenido Han pasado 23 músicos Por el grupo En todos sus años de historia Y tenemos también músicos Que son de una generación Más joven Que la mía, digamos Algunos de la generación De mis hijos Pero a mí siempre me sorprende Y me siento tremendamente gratificado De que el grupo Siga siendo un grupo Que llega al corazón De los jóvenes Espero que sea Porque lo que hacemos Lo hacemos con mucha honestidad Ahora, el tema De las raíces De nuestros campesinos Esos obreros Del salar, por ejemplo Antiguamente ¿Cómo lo compararía Con los de ahora? Cuando tenemos un sueldo mínimo Hoy día Que dice todavía Que es de hambre Bueno, hay que decir Que siempre la situación De los trabajadores Ha sido complicada Y nunca Nunca han ganado sueldos Que sean proporcionales A la riqueza que producen Pero claro Las situaciones Son comparables En el tiempo Porque tenemos Más tecnología Decimos que tenemos Más comunicación Yo no sé Si eso es tan cierto Pero sigue Sigue habiendo Una deuda muy grande Con la gente Con el mundo del trabajo Con la gente Con su esfuerzo diario Con su También con su honestidad Y con su lealtad Hacia el país Hace que todos los días Este país funcione Yo creo Que se merecen Se merecen Un reconocimiento Si también En los salarios Pero sobre todo Un reconocimiento Que dignifique El trabajo humano Salvador Allende El ex presidente Que Paz Canse Dijo que el cobre Iba a ser el sueldo De Chile ¿Cree usted Se nos ha ido Escapando? Se ha ido Privatizando Y creo que debería Haber la capacidad Nuestra como país De controlar eso Por lo menos En el sentido De que el cobre Deje para Chile Un porcentaje importante Que sirva Para la salud Que sirva Para la jubilación De los viejos En Chile Que es un problema Muy serio Y también Para tener La educación Que todos los chilenos merecen Los años 90 Se dice Que llega la democracia Otros hablan De la pseudo democracia El presidente Erwin Le pide perdón A todo el país ¿Cree que ese perdón Llega realmente A los desaparecidos A esos familiares Que hoy día Añoran tener Sus seres queridos todavía? Mira Perdonar Es algo tan Es algo tan personal Y a nadie Se le puede exigir Que perdone O sea Ya nos ofendieron A pistola limpia No nos van a exigir Con una pistola al pecho A la gente que perdió Gente que perdonen Es una elección Muy profunda De cada uno Ahora Yo creo que nunca Hay que despreciar La democracia Puede que sea Más profunda Más superficial Pero siempre es buena ¿Qué le parece Las palabras Del alcalde De Permo Fermín Carreño Cuando habla Del regreso a la democracia Vuelve Integuímane Chile? Bueno Para nosotros siempre Una emoción Y un homenaje También Ojalá merecido De que se nos relacione Siempre Con la lucha Por la democracia Con la lucha Por la democracia Por la libertad Pero sobre todo Por la justicia Finalmente La última producción ¿Qué temas podemos adelantar? ¿Sigue el mismo formato Ligado A nuestro corazón Como decía usted A nuestras raíces? Bueno Tocamos hoy día Una canción Tocamos hoy día Una canción Del nuevo trabajo Y esperamos Que sea un disco Siempre un disco Como un hijo Pues nadie va a encontrar feo A su hijo Todos los encontramos Bonitos Pero Pero si lo estamos haciendo Con muchísimo cariño Hacer un disco Después de 47 años De trayectoria Y de más de 40 discos Siempre es difícil Porque tiene que justificarse Y tiene que Tener la categoría Para estar también A la altura O mejor Que los Que lo precedieron Entonces Se hace cada vez Más difícil O cada vez Pasa más tiempo Entre un disco Y otro Para que se justifique También una Una novedad Que se justifique Un trabajo Que no sea Una repetición Una copia O vivir del pasado De esos 40 hijos Que tiene usted 40 producciones ¿Cuál hijo El más pródigo? Bueno Lo que pasa Que el hijo pródigo El término Se confunde Con el pródigo Que produce mucho Sin duda Sin duda Uno de los discos Que a mi más Me gustan Se llama Pequeño Mundo Que es un disco Que hicimos Ya hace Hace unos 7 o 8 años Atrás Y bueno Y hay discos Por el camino Los discos De música andina Que hicimos Son discos Que están muy metidos En el corazón nuestro Es difícil elegir un hijo Tú sabes Que bien mejor Que es un hombre muy sencillo Nos decía Su representante Que de pocas palabras Que tiene muchas palabras Que es importantísimo Que sigue sus raíces Porque Peumo Esta región Lo ha invitado Porque esta juventud Que añora Hoy día Lo aplaudió Le pidió bis Ojalá Sigamos viendo Unos 20 30 años más Esta música Que ustedes siguen cultivando En nuestra patria Bueno yo no sé Si en 20 o 30 años más Van a seguir los otros hijos Van a seguir esa canción Voy a estar en el escenario Pero sí Creo que ya Hemos dado un paso importante Y creo que Intiyemani Es una realidad Que va a permanecer Por mucho tiempo